Música Muy bueno, ya conocemos a Víctor nosotros acá porque es nuestro, desde acá de Punta Arenas, y todos sus trabajos han sido siempre de excelencia. En este caso, además con voces muy buenas, privilegiadas, por cierto ha sido algo realmente extraordinario, un regalo para nosotros porque estamos acá tan lejos del resto del país. Hoy día tuvimos la presencia de un grupo excepcional que dirige un gran amigo de toda la vida, Víctor Alarcón, él es un hombre que ya está desarrollando una actividad impecable y de gran nivel en el resto del país. Y bueno, ahora de la mano del Teatro Municipal, del Consejo de la Cultura, tener la oportunidad de verlo nuevamente con ese maravilloso grupo solista, un repertorio difícil, que él aborda muy bien, y con este pequeño regalo, ¿no es cierto?, que nos entregó al final, con esta canción que nos regaló una vez Roberto Ternán, y que él nos trajo también, y que todo el mundo corrió junto al concierto vocalista. Nos dejaron realmente impresionados el trabajo del concerto vocal, y además de lo que hizo al final Víctor Alarcón, dicho con este llamita chilena de amor puntarena. Las voces increíbles, la música de primera, sin palabras. Muy agradecido por la invitación del Consejo de la Cultura y las Artes, para esta hermosa actividad, más encima de coral, y con música acá de la región de Magallanes. Este deambular de voces tan exquisito realmente es un deleite para los oídos y también para toda la gente que vino a presenciar hoy día este espectáculo. ¡Muy contento, muy feliz! Es un programa muy atractivo que trajimos, que va por mucha música coral muy virtuosa de muchos siglos, y bueno, la respuesta del público muy maravillosa, quedamos muy muy contentos la verdad de todo lo que pasó, lo que ocurrió, fue un momento muy mágico. Un deleite para el espíritu, ¿qué quieren que les diga? Una maravilla, y ojalá, ojalá lo pudiéramos tener de nuevo en nuestra región. ¡Gracias!